Me acompaña esta tarde nuestro invitado, Jorge Ortiz, analista político, periodista retirado. Jorge, empezamos. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva. Pidiéndote una evaluación de la fuerza, la contundencia del mensaje del presidente Lazo ante los asambleístas. Tus primeras impresiones. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Creo que el discurso del presidente Lazo estuvo en su tónica. Es un hombre que suele tener este tipo de intervenciones en que trata de ser pedagógico, trata de hacer un inventario de sus éxitos a lo largo de su gobierno. Éxitos que en el campo económico sin duda los ha tenido, aunque en el campo político ha sobrado. Creo que en todo caso, pues está muy claro que la asamblea, la asamblea nacional controlada por la oposición y no por cualquier oposición, sino por una oposición bastante turbulenta e intransigente. En una especie de pacto contra natura de la izquierda populista, la izquierda extrema del correísmo con la derecha oligárquica de Jaime Nebot, del líder Jaime Nebot. En esa asamblea no es un asunto de argumentos, no es un asunto de probar las acusaciones o desvirtuarlas. Es un asunto de votos. Los asambleistas no han desmentido en ningún momento que se trata no de un juicio por un motivo jurídico, sino se trata de una sanción política y por lo tanto el mensaje de lazo puede haber seguramente calado algo en la ciudadanía. Pero en la asamblea, en quienes van a decidir la suerte del gobierno, el mensaje sin duda no tuvo ninguna importancia. Entonces, Jorge, es casi que decir que la suerte está echada o podemos imaginar que hay gestiones por parte de asesores del propio presidente Guillermo Lazo con algunos asambleístas para quizá cambiar la aritmética o cambiar el sesgo de algunos votos o de pronto alguna negociación de otro tipo de naturaleza también política para preservar o mantener este gobierno y evitar la muerte cruzada también, por supuesto. Se supone que sí, se supone que los operadores políticos del gobierno, que son pocos y hasta ahora muy ineficientes, están trabajando para tratar de conseguir que no haya, que no aparezcan los 92 votos con que puede ser destituido. Sin embargo, el presidente Lazo y por extensión su equipo han sido muy deficientes en el manejo político desde el primer día. El gobierno el 24 después de una semana cumplirá dos años y han sido dos años en que el gobierno nunca ha tenido la iniciativa política. El presidente Lazo ha estado siempre corriendo angustiado y sudoroso detrás de los acontecimientos políticos tratando de alcanzarlos. La iniciativa política siempre la tuvo la oposición. Creo que el presidente Lazo dice muy bien el económico y por eso fue exitoso como empresario privado y ha gestionado aceptablemente bien la economía. No ha entendido el otro Ecuador, el Ecuador político y él no ha gestionado políticamente la presidencia. Ha gestionado la presidencia como un gerente de empresa, como lo que él fue toda la vida, creyendo que si es que logra equilibrar las cuentas fiscales, lo demás viene por añadidura. Y ciertamente eso no ocurre, menos en una sociedad tan compleja, multietnica, multicultural, en crisis como es la ecuatoriana. Pensar que se puede gestionar la política como una empresa es una ilusión que tuvo el presidente y que lamentablemente es una visión que nunca, que nunca revisó, que nunca la cambió y nunca tuvo una gestión política adecuada. Yo creo que este momento deben estar haciendo esfuerzos de última hora para tratar de evitar la censura. Pero si las cosas van como han ido, creo que la suerte, como tú decías, Gabriela, es techada. Eso incluiría como última carta del propio Guillermo Lazo la muerte cruzada. Incluiría la muerte cruzada, que es un que es un recurso constitucional válido que el presidente puede activar cuando le parezca y puede hacerlo hasta el último momento. El problema es que sus índices de poblaridad son muy bajos, muy bajos, no solamente muy bajos, son muy bajos y decayendo, por lo que la posibilidad de que lograra la reelección es yo diría que prácticamente nula. En el Ecuador, especialmente en la política, todo es posible, especialmente lo imposible. Pero creo muy difícil que el presidente lograra la reelección. Por lo tanto, creo que él ha dudado siempre de la muerte cruzada, porque sabe que sus posibilidades de continuar en el poder son absolutamente bajos o casi nulos. Y por lo tanto tratará de detener esa opción hasta el último momento. Activará la muerte política cuando esté desesperado. El presidente Lazo, durante su defensa, ha dicho dos cosas que quisiera poner en tu perspectiva. No se trata de salvar una presidencia, es preservar el funcionamiento de la democracia. Una primera idea. Lo que esté en juego no es la viabilidad del gobierno, sino del Ecuador como Estado. Nos estamos jugando el alma de la democracia con sus reglas de conducta y las instituciones. ¿Tiene razón que hay en juego para el Ecuador? Creo que tiene razón el presidente Lazo. En eso sí, indudablemente, tiene razón. Está en juego la estabilidad del país. Está en juego el mantenimiento de la democracia. El Ecuador ya tuvo durante 10 años, desde el 2007 al 2017, un gobierno autoritario, arbitrario, incluso con altos niveles de corrupción, como fue el de Rafael Correa, en que dejó la democracia muy maltratada, muy maltrecha, muy golpeada. La credibilidad ciudadana y la democracia es muy baja, entre las más bajas, sin duda, de América Latina. Y, por lo tanto, este tipo de procesos, como este juicio político, como este proceso hacia la destitución de Guillermo Lazo, debilita aún más la democracia, la deteriora aún más, la vuelve menos creíble para la gente. En especial cuando se la vulnera con un juicio político, que yo diría que es un juicio político indecente, indecente por tres causas. En primer lugar, porque ni siquiera hay un cargo concreto contra el presidente de la República. Ni siquiera hay una denuncia sólida. Incluso uno de los asambleístas del correísmo, un señor de apellido Cuero, llegó a decir nosotros no tenemos que probar el peculado. Es decir, es inaudito que alguien pueda sostener que el acusador no debe probar su acusación. En segundo lugar, es indecente porque el gobierno del presidente Lazo, si bien se lo puede acusar de ineficaz, sobre todo en la gestión política, no es un gobierno que esté generando ninguna vulneración de nada. Es decir, no es un gobierno privatizador, por ejemplo, que pudiera con sus acciones afectar los intereses de la izquierda, o los puntos de vista de la izquierda, por pensar que se está debilitando la estructura estatal. Tampoco es un gobierno represivo, opresivo. Todo lo contrario, es un gobierno que ha sido muy tolerante. Y en tercer lugar, porque para este juicio, y por eso lo digo, lo califico de indecente, se ha elegido el peor momento posible, cuando el Ecuador apenas empezaba a recuperarse, que lo hizo con muchas dificultades, de los estragos de la pandemia. Y empezaba a recobrar su posición en el mundo. Y había logrado, el presidente Lazo ha logrado estabilizar las cuentas fiscales, el déficit fiscal lo ha bajado extraordinariamente. Hay creación de trabajo, hay buena recaudación tributaria, lo cual indica que hay un movimiento significativo de la economía. Falta mucho, desde luego, y se han cometido errores, por supuesto. Incluso ha cometido el error de no convertir ese orden de las cuentas fiscales, de esa estabilidad fiscal en beneficio rápido, inmediato, directo para la gente. Pero no hay un gobierno que esté vulnerando los derechos de nadie. Y por lo tanto, este pacto contra Natura de la izquierda, turbulenta con la derecha oligárquica entre Rafael Correa y Jaime Neboz, es un pacto extraordinario que está haciéndole un daño extraordinario al Ecuador. Gracias, Gabriela.